El Poder Judicial acaba de autorizar al expresidente Martín Vizcarra a viajar a la ciudad de Moquegua entre los meses de enero, febrero, marzo y abril por razones laborales. ¿Qué más dice? Asimismo, se ofició a la División de Protección de Dignatarios para que remita al titular de juzgado, la magistrada Margarita Salcedo, un informe detallado sobre el itinerario del imputado al día siguiente de culminado el viaje. Es decir, lo están autorizando a viajar para realizar o resolver temas laborales.